que muy poco se le ha visto al Mimoso, especialmente en Estados Unidos, desde su salida del Recodo. En esta visita que tuvo a Los Ángeles el fin de semana, pues platiqué con él al respecto de este distanciamiento de su carrera. Después de su salida de la banda El Recodo, a la que perteneció por muchos años, el Mimoso ha estado batallando en los últimos cuatro años con su promoción como solista, especialmente en los Estados Unidos. Te sales de la banda El Recodo, por tu contrato había terminado, pero firmas un nuevo contrato para que ellos te apoyen ahora como solistas. ¿Qué pasó con ese apoyo y con ese contrato que era de cinco años? Bueno, todavía no sé qué ha pasado. Yo estoy así como que no quiero realmente adelantarme a las cosas que todavía no he logrado sentarme, platicar bien con la familia y saber en qué término vamos a quedar, porque a mí me gustaría quedar las cosas, hacer las cosas bien. No me gusta, así como entré por la puerta grande, por la puerta grande me quiero salir. Pero definitivamente no ha sido el apoyo que esperabas, no ha sido la promoción que esperabas. ¿Te han quedado a deber en ese sentido, dirías? No los culpo, no los culpo. Al fin y al de cuentas, cada quien sabe lo que hace, cada quien te brinda un apoyo como cree que uno a lo mejor eso lo merece. Y es que la verdad se dice cuando un vocalista se retira de una agrupación o los deja para irse como solista y son agrupaciones poderosas, muchas veces se dice que esas agrupaciones de cierta manera te bloquean. ¿Esto también lo podrías decir que se ha dado el caso? Pues es que como te digo, dijera el maestro Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Pero no, sí, realmente estoy así como que en muchos sentimientos encontrados todavía. No me gustaría dañar a nadie con mis palabras, no me gustaría mucho menos tampoco buscar esto para darme fama, entrar en polémica. O sea, yo ahorita lo que quiero es llegar a México, sentarme a platicar con la familia Lizárraga y ver en qué término vamos a quedar. O sea, si hay un buen arreglo, un buen trato, pues adelante. Aquí, como dice mi canción, un borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada.